Hola, Presidente. ¿Cómo está pasando? Rápido, que no quiero que... ¿Cómo estás? ¿Todo bien? El tema de virus de toda España. Me lo han adelantado mucho, pero nunca ha sido con eso. Sí, 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 la regencia. ¿Cómo? ¿Qué es el presidente? ¿Todo bien? Bien. ¿Dejá de llevar un poquitito? Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Hace unos meses que han empezado un poco fértil? Ay, 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 ay Gracias. Gracias.